Hola, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y con ganitas de pasar un ratito juntas. Mira, hoy quiero compartir un tutorial pequeñito, rapidito, pero bastante importante. Primero, se acerca el tiempo de vacaciones. En el caso que tú tengas vacaciones, madre mía, me alegro un montón por ti, que tengas un momento, una escapadita, pues para disfrutar. Mira, de verdad, esto es lo importante. Primero, para las vacaciones, que vamos a hacer una tarjetita para las maletas. Tarjeta con tu dirección o con tu teléfono, etc. Pero estos tarjeteros también les recomiendo muchísimo, muchísimo hacer para los peques, para el cole. Cuando vayan de excursión, cuando vayan por ahí o en cole simplemente, ya sabéis que a mí, por ejemplo, a mí me pasaba un montón que de niña había muchos colores de mochila, pero de niño es azul marino, algún negro, gris y para de contar. Y yo me acuerdo que cuando iba mi hijo, pues había tres o cuatro niños con misma mochila. Ya sabéis que cuando se pone algo de oferta, iremos de cabeza y nuestros hijos aparecen como los clones ahí con misma mochila, con mismos lapeceros, bueno, en fin, todas esas cosas, ya sabéis. En fin, estas tarjetitas que se puede colgar, puedes marcar mochila de tu hijo o de tu hija, mochila para el viaje, bolsos y también yo he tenido varios encargos, pero hace muchos, muchos años, esto para personas mayores, para gente de Alzheimer. Porque se olvidan bolsos, a lo mejor bolsos no llevan nada importante, pero es que se lo olvidan. Hay gente que se olvida su propio nombre. Te vas al cuarto de baño, dejas tu papá en el bar, sales y has ido no se sabe dónde. De enseguida te llaman, oye, tu papá está aquí sentado en la parada subiéndose al autobús y no tiene ni dinero ni sabe cómo se llama. En fin, esta tarjetita colgada en el cuello o en el, o sea, que colgada así en el lazo o en el bolso. A mí, por ejemplo, me ha llegado contar, mira, si no fuera por esta tarjeta que te lo compré, me lo encargó primero 10 y luego pues hicimos otro encargo grande para una asociación. En fin, un proyecto súper fácil, pero ya verás cómo le vas a dar salida. Si no, te cosas un par de ellos para tus maletas, para el viaje, pero ya sabes que una cosa que hasta puedes vender, una cosita que es fácil de hacer y se lo puedes vender. Yo lo recomiendo mucho porque siempre teníamos unas amigas o tu propia madre y padre se lo dejan bolso, pero si tú en el bolso dejas la etiqueta colgada con un teléfono, hombre, a lo mejor tiene esta, sabéis que hay, alma caritativa y dice, ¿para qué quiero este bolso yo? Que no vale nada y dentro no lleva nada, nada más que pastillas, pero tiene esta buena alma de devolvérselo. A mí me ha pasado y ha pasado a mucha gente a quien yo hice este proyecto. Así que les voy a coser para mí un par de ellas al menos y quiero compartir para que sepáis también porque es fácil o puede que te sirva como idea. Otro día, un día hemos clonado un accesorio para entrar en metro, pues este guarda tarjeta te puede servir para guardar tarjeta de metro también. Yo lo comparto hoy día, pero ya verás cómo tú adaptas este proyecto en tu día a día. Para esto le vamos a necesitar evidentemente hilos, bueno, yo le he escogido esta telita porque en el caso que mi hijo o mi marido, ellos no quieren florecita y no quieren nada, bueno, algo serio, así en plan tal. Esta telita como luneta de mercadillo, un retalito que lo compré, pues mira, está lavado, planchado y les voy a aprovechar. Oye, ¿por qué no? Un poco soso y serio, pero de esto se trata. Otro les voy a hacer de este color porque yo tengo una maleta que es en marrón gris y yo creo que esto pues le entraría genial y al menos estaría pues un poco más visible. Ya está. También puedes preparar un cordón o cinta vid o alguna cinta, un lazo que tengas. Yo aquí tengo un cordón de bañador de mi hijo que desmonté otro día y pues evidentemente quiero aprovechárselo. Un cordón fuerte, un cordón gordo. O sea que para la mochila, genial, porque la mochila ya sabéis que le da mucho uso, sobre todo si vuelas. Bueno, yo muchas veces que no volamos o solamente pues iremos con coche y tal, pero de meter, sacar, no sé qué, no sé cuánto, pues no estaría mal. No estaría mal tener el cordón fuertecito. El largo del cordón depende para qué quieres. Por ejemplo, si quieres hacer que la tarjeta se cuelgue en el cuello, hacer un poquito más largo. Si es para la mochila ya te explicaré medida que tienes que tener. Y si es para el bolso, pues también tienes que tener medida que yo te explico. También prepárate un cachito de plástico, no se ve así, ¿veis? Un cachito de plástico. Yo les voy a hacer dos proyectos, dos o tres, porque somos tres en casa. Mi hijo muchas veces niega llevárselo, pero es que de hecho en el aeropuerto muchas veces sale maleta de mismo color. Mi hijo tiene una maleta negra y otra gris que es súper de todos. Y al menos por el tarjetero se puede reconocer. Bueno, también yo les voy a utilizar un fieltro, o fieltro no, perdona, perdona, entre tela, pero de estas gruesas. Porque tela mía es fina, ¿vale? Para que tenga un poco de grosor. Pues nada, ya materiales, ya os he dicho todo. No se necesita mucha tela. Son retalitos pequeñitos que tengas tú por casa. Y vamos a preparar el patrón. Patrón tampoco se puede decir patrón, porque no va a hacer ni un patrón. A ver, alguna hojita. Primero tienes que orientarte el tamaño de tu tarjeta. Por ejemplo, si tú le estás haciendo para una asociación o una persona mayor que tiene que tener su nombre, dirección y tal, a lo mejor necesitas una cosita más amplia. Si estás haciendo para llevar como accesorio de bolso para el metro, pues este tamaño. Yo voy a hacer de este tamaño, porque en internet puedes descargar tarjetas estatípicas de viaje para la maleta, e imprimir y ya está. Así que yo de referencia les voy a tener esta tarjetita y simplemente pues les voy a copiar. Les voy a copiar esta tarjeta. Le he cogido este bolígrafo tan negro, porque a veces me escribían, mira que no se ve nada. Y claro, ahora se me va a manchar la tarjeta y todo. Bueno, es una tarjeta de consum de puntos. Ya hemos copiado nuestro patrón y ahora aquí les vamos a dar un centímetro y medio como margen por cada lado. Un centímetro y medio por cada lado. Si yo tuviera tela de... O sea que el papel de cuadritos, no de líneas, sería genial, mejor. Pero no la tengo. Ahora mismo no la tengo. A lo mejor tengo y no sé dónde y habrá que buscar perder tiempo, así que no pasa nada. Ya está. Heremos así, apañándonos como podemos. Y hasta veis que es fácil. Pero evidentemente tú, lo que hay aquí dentro, vas a tener de tu tamaño. Si quieres hacer un poquito más grande, un poquito quizá más pequeño, los vamos a recortar. Bueno, para el siguiente paso, a ver, estoy comprobando el volumen, sí. Para el siguiente paso ya veis que yo he recortado el tamaño de nuestro patrón. Sin margen, porque este es el nuestro margen de costura. Y también ya lo he preparado el trocito de plástico, pues igual que nuestro retalita, aunque lo recortaremos. Y lo que vamos a hacer ahora es recortar un poquito el marco de dentro, porque lo necesitamos. Así, de esta manera. Vamos a recortar. Así, ¿vale? Para tener, pues, el marco, ¿no? Para marcar en nuestra tela. Entonces, pues, con ayuda, si quieres, de pinzas, para que te salga todo. Perdonad por el ruido, porque sé que hay un perro por ahí. Y los perros se asustan como nada. Pues nada, le vamos a marcar. Las casitas estas. ¿Veis? La casita esta de dentro. Así. Ya lo tenemos marcado, ¿vale? Ya lo tenemos preparado. Y ahora los tenemos que recortar, evidentemente. Yo les voy a hacer una X aquí, extremo a extremo. Ahora, ahora os enseño cómo es. Así. Nos tiene que salir así, de esta manera. Y también, pues, vamos a recortar. A ver cómo les hago. Es empezar por algo y recortaremos. Así, ¿vale? Ya lo tenemos recortado. Y lo que tenemos que hacer ahora es planchar, ¿vale? Planchar o, en mi caso, como la tela es entretelada. Y la verdad que, pues, se queda bien al tocárselo. Se queda bien abierta. Voy a cerrar la ventana, porque si no, hay mucho ruido. Y vamos a coger, bueno, si tú quieres planchar, planchas. Porque la verdad que, evidentemente, saldrá muchísimo mejor plancharita. Yo, simplemente, con ayuda de mis pinzas, les cojo y pongo el plástico por detrás. Y voy a sujetar con pinzas. Voy a sujetar bien, bien, bien con pinzas. Puedes sujetar también con alfileres, porque aquí, como es la parte de tela, no pasa nada. Depende cómo te guste a ti. ¿Veis? Nos ha salido así. Y ahora lo que vamos a hacer es coser todo el alrededor de este marquito, ¿vale? Yo voy a seguir preparando otros, porque voy a hacer en cinta. Y yo te lo recomiendo hacer unos cuantos. Ya verás que, como un regalito, un detallito, pues le viene genial a todos. Bueno, este paso yo creo que hasta ahora es facilito. Les voy a preparar otros y seguimos. Bueno, chicas, así se ve todo. Yo ahora tengo que cambiar los hilos, porque aquí quiero hacer gris y aquí, pues, marroncito, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Aquí, preferiblemente, no tener prisa, despacito. Porque queremos hacer, como que, preciso, preciso, a ver. Uy, vale, ya está. Me asusté porque pensé que cogí el pedal de overlock. Digo, madre mía, ya empezamos. Así que, no. Aquí no hay nada, la verdad, nada que comentar. Lo único que aguja, preferiblemente más gruesa, porque la tela entretelada y aquí, pues, va a haber tres o cuatro capas y más el plástico. Y no hace falta prensa tela especial, porque aquí siempre vamos a andar encima de la tela, así que no hay problema. Llegando a la esquina, clavas la aguja. Clavas las aguja, aquí, la aguja, op, aquí. Dan la vuelta. Y tiramos. Otra vez, llegas hasta la esquina. Clavas la aguja y dan la vuelta. Y otra vez, pues estirando y tal. Este paso, la verdad que, mejor planchar previamente, porque ahora con el plástico no se puede planchar. Pero en mi caso, como la tela entretelada, tan plancha y acá, y simplemente al pasarse así con uña o con algo, se te queda ya perfecta, pues, ya está todo opa. Esto estoy compartiendo solamente para principiantes, chicas, porque evidentemente no todo el mundo a lo mejor tiene conocimientos y iría bien, pues, ya está. Yo, evidentemente, voy a seguir, pero primero me tengo que cambiar el hilo. Y os doy siguiente paso, que esto, ¿veis? Se queda así. Bueno, ya lo tengo hecho, los tres. Y siguiente paso, la que vamos a hacer es recortar el plástico. Plástico y los piquitos estos los vamos a quitar. Espero que se vea, lo estoy recortando, dejando como 0,05, 0,2, una cosa así, pequeñita. Aquí también les voy a recortar los hilos. Las cuatro partes lo vamos a recortar. Así. Ya tenemos nuestra ventanita incorporada. Y lo que haremos ahora es doblar el margen de costura, así, simplemente, para adentro. Yo les voy a sujetar con pinzas, porque esta parte ya hemos hecho, ¿veis? La esquina tiene que estar así, dobladita. A ver, así. Esta parte, si margen, se sobresale, y se te va a transparentar por aquí, lo recortas. Lo recortas. A mí, en mi caso, no. Porque no tiene por qué. Si es 1,50, no tiene por qué. Lo importante es pinchar las esquinas, y luego, pues, por todo el lado, por todos los lados, así. Sujetamos. Doblando. Con ayuda de plancha seca, con el rodillo este, sería genial. Yo ahora no las tengo a mano, es que no la tengo conmigo, por lo cual, pues, mira, me toca apretar fuerte, o con la uña, o con el borde de la tijera, pasando, también funciona. Y así. ¿Vale? Así. De esta manera. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Podemos comprobar, ¿veis? Que la ventanita sale prácticamente al margen de nuestra, de nuestro, pues, lo que es el tarjetero, ¿no? Ahora voy a seguir con el resto, y os explico el siguiente paso. Bueno, chicas, el siguiente paso era coser el borde, coser este bordecito. Así se ha quedado. Evidentemente, puedes saltar este paso, puedes pincharlos, y ya está. Pero yo siempre les hago, porque la verdad que facilita muchísimo, muchísimo el trabajo después. ¿Vale? Así hemos preparado nuestras ventanitas. No me digas que no es sencillo, es rápido. Vamos a continuar con el patrón. Evidentemente, se puede hacer directamente, quitando el margen, 0,5, y hacerlo. Pero, quiero darte paso a paso, de cómo es el proyecto, porque tú a lo mejor vas a tener otro tamaño de aquí. Entonces, pues, no sé, creo que no, creo que no sería justo, porque a lo mejor quieres aumentar aquí, o lo que sea. Así que, cuando ya tenemos nuestra ventanita preparada, lo que vamos a hacer es, otra vez, otra vez, darla, pues, copiarlos, ¿vale? copiar, copiar, copiar nuestro tamaño de nuestra tarjeta, así. Bueno, a mí me ha salido así, pero, evidentemente, hay que hacerlo bien. es que el bolígrafo que he escogido, mancha mucho, pero al menos, podéis ver, con claridad, porque es oscuro. Porque es oscuro. Importante es aquí, dejar el margen, el margen de costura que tú quieras. Yo voy a dejar, 0,7, 0,7 por cada lado, y aquí, pues, 0,7. Y vamos a hacer una línea, para bordear nuestro proyecto, y ya tenemos margen de costura. Podemos recortar ya, porque esto a mí me molesta. ¿Vale? Así lo tenemos. Y, lo que vamos a hacer es, dividir nuestra tarjeta, nuestra betanita, por los dos, yo tengo 3,50, y subir. Subir lo que tú quieras. Un centímetro, dos, tres, lo que tú quieras. La verdad, se puede hacer sin subir, o sea, que así, recta. Pero yo las voy a subir, voy a subir 3 centímetros, arriba, aquí, tres, porque yo quiero, porque no tiene esto, ni una importancia, digamos. Y les voy a unir este extremo, con este extremo. ¿Vale? No, tengo que subir aquí también, 0,7, 0,7, subimos de aquí, porque esto va a hacer costura. ¿Vale? De aquí, subimos 0,7 y 0,7, como que respetamos la costura, por todos los lados, y unimos. Ahora sí que vamos a unir. Al recortar, al recortar, tú puedes añadir aquí, margen de costura, si quieres así, altita, ¿no? Tener el subido alto. O recortarlo así, entonces, se va a quedar un poco más corta. Yo sí que les voy a añadir aquí, costura. ¿Veis? ¿Veis? Doblo así, por la mitad, y solamente, pues, recorto. Así sale. ¿Vale? De esta manera. Entonces, vamos a recortar, para cada, para cada guardatarjeta, dos unidades, dos patrones. O sea, que para ventanita, hemos recortado solo uno, pero ahora, vamos a hacer dos. Yo voy a hacer, seis, porque estoy llevando seis a la vez, y evidentemente, voy a entretelar, porque la tela mía, es súper, fina, y también, se deslacha muy fácil. Así que, pues nada, voy a recortar, en tela, y entretelar. Bueno, ya la tengo preparado, ¿Veis? Todo. Yo lo recomiendo, marcar ahora, según tu molde, simplemente recortar margen de costura, y, marcarte, el, el margen donde vamos a coser. Y, antes de unir todo, tenemos que preparar el cordón. El cordón tiene que medir mínimo, esta distancia, del pico, hasta el final, para poderlo voltear, ¿Vale? Yo, voy a recortar estos, porque son como si fuera, cordón, cordón de, de zapatos. Les voy a medir, y ya está. Bueno, el mío, como se estira, se puede echar un poquito menos. Así. Y, evidentemente, les voy a hacer tres, porque llevo tres en marcha. Y, hasta, ya ha quedado todavía, un cachito, que les vamos a guardar. Pues, y vamos a empezar, unir, voy a aportar todo, todo esto. Lo importante es, cuando marcas, pongas la ventanita, y ves que te encaje perfectamente. Pero, no pasa nada, que se quede chica. Lo importante es, que no te sobresalga. Aunque te sobresalga, tampoco pasa nada, porque aquí, tenemos todo limpio, y no le va a pasar nada. Bueno, antes de unir, vamos a colocar nuestro cordón, por aquí, de esta manera, y con ayuda de pinza, o de, o de, alfiler, les vamos a coser, varias veces, para, para sujetar bien, vamos, para que se sujete bien. Yo les voy a pasar varias veces, porque quiero, que se quede fuerte. Esto sí, es importante, porque a veces, al coser, o sea, que cuando cosas, y luego las maletas se tiran, empiezan a darse las vueltas, ahí ya sabéis, se puede enganchar, y lo pueden arrancar. Así que, este paso, no lo ignores, no lo ignores. Ay, y la he hecho al revés, madre mía, más tonta, imposible. Las voy a descoser, porque esto, ahora me he dado cuenta, esto tengo que coser, en el lado derecho. Veis, que pasa. Esto tengo que poner, en el lado derecho. No hagáis esto. No hagáis como yo. Es verdad, que cuando coses, hay que estar centrada, hay que estar tranquila. A mí, bueno, yo es que estoy haciendo, mil cosas a la vez, estoy haciendo ya comida, y me tengo que levantar, varias veces, para ver qué tal las cosas. Entonces, vuelvo, y es como que, a ver qué pasa, a ver qué pasa, vamos, 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 y claro, no pasa nada. Los voy a coser otra vez, pero por esta parte. Ay, bueno, también digo que tengo un poquito de prisa, pero no pasa nada, esto se hace súper rápido. No pasa nada. Pero para que veis, cuando te digan, céntrate, pues céntrate. Ya está, no pasa nada. Evidentemente, yo voy a repetir, esta operación, varias veces, porque estoy haciendo, tres a la vez. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, es unir, las dos partes, derecha con derecha, sujetamos, con pinza, alfileres, etcétera, etcétera, cada uno, lo que tenga, lo que quiere, pero sí que es importante, porque, depende de qué tela tengas, pero por la culpa del cordón, aquí puedes poner el bies, cinta, lo que sea, lo que tú tengas, ahí a mano, lo puedes poner. Unimos muy bien, todos los extremos, y vamos a coser, iniciando de aquí, todo, 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 y esta apertura, apertura, les vamos a dejar abierta, ¿por qué? Porque tenemos que dar la vuelta, importante aquí, que sientes el cordón, y que no le coses, esto sí, y al inicio, la vamos a rematar, clavamos la aguja, damos la vuelta, seguimos, 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 damos la vuelta, la vuelta, ahora, vamos a recortar, margen de costura, porque no lo queremos, tan grande, recortamos nuestro pequito, recortamos, aquí también la tela, yo el cordón, no lo recorto, porque se puede deslachar, además, te recomiendo, pasarle un mencherito, un menchero, lo que sea, lo que tengas, vale, bueno, depende la calidad del cordón, pero a veces, a veces, hay que, quemar un poquito, a ver, veáis, no, aquí también, les voy a, a recortar, le vamos a dar la vuelta, siempre con los, mejor posible, con los pequitos, evidentemente, yo les hago con, una, un pliegue especial, para la costura, para las esquinas, pero ahora mismo, no las tengo, y estoy haciendo, con unas tijeras, que son túpidas, y no hace daño, o sea, que no, no rompe la tela, ahora sí, es importante, planchar, sacamos bien, bien, esquina, y damos una plancha, cuando vamos a planchar, directamente, en esta etapa, doblamos aquí, nuestro margen de costura, así, para dentro, y plancharemos ya, como que cerrando, así, en esta manera, les voy a planchar, veis, que para voltear, luego, esto, bueno, a mí me ha salido, un poco más corto, pero mi cordón, estira un poco, vale, así que nada, en esta etapa, les voy a planchar, y vuelvo, bueno, yo ya lo tengo, planchadito, veis, lo he doblado, en costura, para dentro, y ahora, solamente, la tengo que encajar, bien, sujetar, con, bueno, preferiblemente, pinza, aunque, si no la tienes, es que te lo recomiendo, comprar, la verdad, que, lo utilizo muchísimo, una mosca, y, bueno, ya se me ha, ya se me ha ido, bueno, vamos a sujetar, y solamente, vamos a coser, esta parte, si no estás segura, puedes, coser primero, esta parte, para cerrarlo, no pasa nada, pero yo creo, que no hace falta, porque, con una sola costura, lo podemos cerrar, ahora, solamente, iniciamos de aquí, rematando, bajamos, y subimos, y otra vez, rematamos aquí, vale, y, ya lo tenemos, nuestro guarda, tarjeta, o, como es, bueno, para, para el viaje, vale, créame, que, este proyecto, si tú empiezas, te lo van a pedir, costura, por mayor, te van a decir, mira, Rosana, quiero, eh, guarda tarjetas, pero, X cantidad, porque la gente, cuando van de viaje, son cuatro, o son cinco, o son dos parejas, ¿sabes? o, de repente, quieren regalárselos, a sus familiares, sobre todo, a mamá y papá, aunque no están en Alzheimer, pero, a lo mejor, a esta edad, es normal, de, pues, de ir olvidando, las cositas, por ahí, bueno, ahora, despacio, despacio, que este es último, el último, el, última costurita, pero sí que, se lo haces, recita, bueno, aquí no hace falta, porque, evidentemente, pues, le vas a repetir, la costura, la costura que tenemos, aquí la última, así que, rematar, hay que rematar, aquí dejemos, la aguja para abajo, damos la vuelta, yo, quito la pinza, y, vamos a seguir, es que, cuando, el trozo tan gordo, mi, mi máquina, pues, cuesta, cuesta abrir paso, entonces, pues, estoy ayudándole, un poquito, llegamos a este extremo, dejamos la aguja igual, salimos, yo, sujeto, el final, este, ya lo aparto, y aquí, pues, igual, quizá, tengo que ayudarles, un poco, ¿veis? nada, hecho, hecho está, solamente, vamos a recortar, los hilitos, y, tal como así, nos queda, el proyectito, ¿veis? claro, que si haces cosita, para el peque, pues, elijas alguna astelita, más, no sé, más llamativa, pero si es para maleta, yo, la verdad, que, les voy a utilizar, utilizar para maleta, y, prefiero colores así, como oscuritos, ¿vale? en mi caso, pero, ya te digo, y si lo haces para tu mamá y papá, pues, color más, vibrante, más chillón, mejor todavía, para que esté en evidencia, o, si lo haces para el bolso, también, muy bueno, es, hacer con el color del bolso, o más parecido, bueno, chicas, espero que te ha gustado este proyecto, al menos que, escribes el comentario, ¿qué tal te parece? si le vas a hacer, o no les vas a hacer, yo, lo recomiendo un montón, porque, este proyecto, es que, más salida tiene, parece tontería, pero tiene muchísimo salida, ¿vale? Bueno, hasta aquí, el vídeo de hoy, me voy a despedir, porque tengo que hacer comida, ya, 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 y tenemos que comer ya, pero bueno, en un ratito lo haces, en un ratito lo haces, yo voy a seguir, luego, después de comer, con estos tres, porque les voy a hacer, uno para cada uno, pero yo te digo, que, si te apetece, hacer este proyecto, como, como venta, un artículo de venta, te aseguro, que, no te va a faltar encargos, es que te lo aseguro, y sobre todo, lo bueno de este proyecto, es que gastas muy poquito material, y muy poquito tiempo, en un plezpla, lo haces, además, si lo haces patrón, como yo ahora, ya con este patrón, pues, puedo hacer multitudes, multitudes, de este proyecto, con este proyecto, luego te comparto, te comparto otras ideas, que, pues, que hay, ¿vale? Y, bueno, esto, no voy a decir cosas adelante, pero que, esta técnica, es muy importante que lo hagas, porque, como idea, sirve para mucho. Bueno, chicas, un besito muy, muy grande, muy, muy fuerte, muchas gracias, por estar conmigo, y nos vemos, muy, muy pronto. Chao.